Hola queridos seguidores. El famoso actor Kandiaman se ha convertido recientemente en una gran curiosidad al desaparecer del radar de sus fans y de los medios de comunicación. Sobre todo lo que pasó esa noche, y la posterior desaparición dejó signos de interrogación en la mente de todos. Entonces, ¿qué le ocurrió a Kandiaman y cuáles son las confesiones de Roberto? Y aquí todos los detalles de este misterioso suceso. Todo empezó en una fiesta de lujo a la que asistió Kandiaman. El famoso actor, que se divirtió con sus amigos durante toda la noche, desapareció en las horas siguientes. La repentina marcha de Kandiaman de la fiesta, y su imposibilidad de localizar a nadie después preocuparon a sus fans y amigos. La fiesta a la que asistió Kandiaman se organizó en uno de los locales de élite de Estambul. Kandiaman, que se divirtió durante toda la noche y pasó tiempo con sus amigos, parecía bastante alegre. Sin embargo, la repentina desaparición del famoso actor hacia medianoche sorprendió a todos. Sus amigos de la fiesta hicieron diversas declaraciones sobre la repentina desaparición de Kandiaman. Muchos afirmaron que el famoso actor apagó el teléfono, y no se puso en contacto con nadie. La desaparición de Kandiaman se convirtió en una gran curiosidad entre los medios de comunicación y sus fans. Después de esa noche, Roberto, el amigo de Kandiaman, compareció ante los medios de comunicación e hizo confesiones. Roberto explicó lo que vivió Kandiaman tras salir de la fiesta y por qué desapareció. Estas declaraciones arrojan algo de luz sobre el misterio del incidente. Según las declaraciones de Roberto, Kandiaman se subió a un coche particular tras salir de la fiesta, y se dirigió a un lugar fuera de Estambul. Roberto declaró que Kandiaman tomó esta decisión de repente y se marchó sin informar a nadie. Aún se desconoce por qué el famoso actor tomó tal decisión. La desaparición de Kandiaman causó gran preocupación entre sus fans. Se lanzaron varias campañas en las redes sociales para localizar al famoso actor, y el hashtag AlmoadíaWereisKandiaman fue tendencia en todo el mundo. Los fans esperaban una señal de que Kandiaman estaba a salvo. La familia de Kandiaman también se pronunció sobre lo sucedido. Su familia declaró que el famoso actor estaba descansando durante un breve período de tiempo, y que su estado de salud era bueno. Esta declaración alivió en cierta medida a sus fans. El incidente tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Numerosos canales de noticias y programas de revistas se hicieron eco de la desaparición de Kandiaman. Los medios continuaron investigando entre bastidores siguiendo las declaraciones de Roberto y la información de la familia. Roberto explicó lo sucedido aquella noche con más detalle. Dijo que Kandiaman había discutido con algunas personas antes de abandonar la fiesta y que por ello estaba desmoralizado. Afirmó que Yaman tomó una decisión repentina tras esta discusión y abandonó la ciudad. Según el relato de Roberto, la discusión de Kandiaman con algunas personas en la fiesta provocó su repentina desaparición. Aunque no se conoce con exactitud el motivo de la discusión, se entiende que Kandiaman estaba muy afectado por este incidente y por eso quiso marcharse. Tras abandonar la fiesta, Kandiaman viajó fuera de Estambul en un coche privado. Según Roberto, el famoso actor hizo este viaje solo y se fue sin informar a nadie. El lugar del viaje sigue siendo un misterio. Los fans de Kandiaman se preguntan dónde está el famoso actor y por qué tomó tal decisión. Las publicaciones y los comentarios en las redes sociales revelan la preocupación y la curiosidad de los fans. Roberto ha declarado que el estado de salud de Kandiaman es bueno y que solo necesita descansar. Esta declaración ha puesto agua en el corazón de sus fans. Sin embargo, aún se desconoce dónde se encuentra el famoso actor y cuándo regresará. La familia y los amigos de Kandiaman están haciendo todo lo posible para apoyarle en este proceso. El círculo cercano de Kandiaman cree que el famoso actor saldrá con fuerza de este difícil proceso. Esta inesperada desaparición de Kandiaman también ha afectado a sus planes profesionales. Los proyectos y rodajes en los que participará el famoso actor fueron aplazados. Es una curiosidad saber cuándo volverá Yaman y continuará con sus proyectos. Los fans de Kandiaman siguen colmándole de mensajes de apoyo en las redes sociales. Los fans que esperan con impaciencia el regreso del famoso actor quieren saber que está a salvo. Roberto es conocido como uno de los mejores amigos de Kandiaman. Sus declaraciones revelaron la presencia y el apoyo de los amigos de Kandiaman que estuvieron con él durante este proceso. Las sinceras confesiones de Roberto arrojan algo de luz sobre el misterio del incidente. Los medios de comunicación siguen de cerca la desaparición de Kandiaman. Canales de noticias y programas de revistas investigan dónde está el famoso actor y cuándo regresará. El interés de los medios demuestra la gran repercusión del suceso. Kandiaman dio las gracias a sus fans con un breve comunicado en su cuenta de las redes sociales. El famoso actor dijo. Agradezco a todos los que me han apoyado en este proceso. Necesito un poco de descanso, volveré lo antes posible. Los fans de Kandiaman esperan que el famoso actor regrese lo antes posible. Las publicaciones y comentarios en las redes sociales revelan el amor, y el apoyo de los fans al famoso actor. En su última declaración, Roberto afirmó que cree que Kandiaman saldrá reforzado de este proceso y que siempre le apoyará. Roberto dijo. Kand es mi mejor amigo. Siempre le apoyaré y superaremos juntos estos días difíciles. La inesperada desaparición de Kandiaman afectó profundamente a sus fans, y al mundo de los medios de comunicación. Las concesiones de Roberto arrojaron algo de luz tras las bambalinas del incidente. Sin embargo, aún no se sabe exactamente dónde está el famoso actor y por qué tomó tal decisión. Todo el mundo espera con impaciencia que Kandiaman regrese, y continúe su carrera desde donde la dejó. Adiós. 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 Adiós.